Tan solo yo estoy desde el día en que tú te fuiste No he podido dejar un momento de pensar en ti Es difícil vivir cuando la soledad se borra de mí ¿Cómo poder olvidarte? Si eres la luz que alumbra mi vida Desde ese instante que llegaste aquí De creer que a ti te tocó la pureza Y a mí me tocó ser así Quiero creer que el destino está de tu lado Quiero creer que no te importa el pasado Ahora que sobrevivo solamente en tres sueños Me resisto a caer pero no puedo sostenerle Los ojos que me lloran como si desangraran La locura por ti es lo que me hace seguir Es tan duro el final cuando se sigue queriendo Pero así es mi destino Hoy me toca sufrir Muriendo y mirándolo estoy Y más queda la oscuridad en mis ojos Dice Quiero creer que el destino está de tu lado Quiero creer que no te importa el pasado Quiero creer que el destino está de tu lado Quiero creer que el destino está de tu lado Gracias Gracias